En el día de hoy te mostraré cómo instalar mods. Tienes que instalar Master para Minecraft P. Ahí encontrarás mods, mapas, skins, y texturas. Descargas el M o de que quieras. Te vas a Ajustes y a Recursos Externos. Ahí puedes activar el Moderno. Solo entras al mundo que quieras el M o de y ya puedes jugar.